Dejaste una sola pista Tus labios en mi camisa Indaga la policía De amor y otras fantasías Fracasa la detective No hay prueba que te incrimine Igual firmo mi renuncia Al dorso de tu cintura Qué triste que a la locura A veces la encuentro encudar Ay amor, se acabó Prefiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres El corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delirio Una persona herida siempre le queda la cicatriz Lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pintan Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Lo opaca a la luz del día Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Lo otro añadidura Que viene con tu hermosura Qué triste que a la locura A veces la encuentro encudar Ay amor, se acabó Prefiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Amar a dos le rompe a tres en un corazón Amar a dos le rompe a tres en un corazón No sé quién tiene la culpa Ni quién nos dio aquella idea Amar a dos no resulta Por muy sabroso que sea No sé quién tiene la culpa Bien desde que alguien nos vea Hay que seguir otra ruta Antes que suba la marea San Luis Si no hay nacho, baby Románticos Pero la metemos brutal ¿Qué tal? Representando la bandera Un tricolor con sus estrellas Venezuela Ay amor, se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí La lección Amar a dos le rompe a tres El corazón Se acabó Chino Miranda 20 son el W Ya necesito estar contigo Dice Puedo perderlo todo Y que me falle el corazón Pero que nunca falte tu cariño Contigo todo es bueno Que el momento sea el peor Baby, que nunca falte tu cariño Baby, dame un poco De tus dulces labios Que el tiempo se hace corto Dámelo por favor Vamos escapando Con este amor de loco Que tengamos el tiempo Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Tú tienes lo que a mí me hace feliz Tú tienes lo que me enamora Eres perfecta para mí Te pienso a todas horas A cada segundo yo le elijo a usted Tú me tomas de la mano Me siento muy bien Tú eres la que me relaja Y me evita el estrés Sin ti mi mundo estaba al revés Y yo Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Los poderes Por ahí vienen Déjala que nadie la frene Cuando ella me rozaba El tiempo se detiene Pero por paso lo tiene Cara linda la tiene No sale del gimnasio Ella sola se mantiene Me enloquece Ese perfume te favorece Cuando me besa me fortalece Me mira pa' que yo empiece Parece que esta pasión crece Todo mi respeto Usted se lo merece Let's go, Randy Baby, dame un poco De tus dulces labios El tiempo se hace corto Llámelo por favor Vamos a escaparnos Con este amor de amor Detengamos el tiempo Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Amor, no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Quédate conmigo Esto es una rumba cocinada En Puerto Rico Chino Venezuela y Cuba W Dímelo, Bostín ¿Qué manda? Chino Miranda Venezuela, Puerto Rico y Cuba Vamos a gobernos con la suba Hay el químico Los legendarios Ahí, Nana Cuba, tú me dices Párate de la silla, Venezuela ¡Pá arriba! Matilde, yo te lo dije Chino Miranda No 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 Tengo ganas de tu cuerpo De tenerlo como ayer Tengo ganas de esos labios De mocarlos como ayer Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Desde los piecitos hasta el ombligo Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita lo digo Y si tú quieres que yo siga, sigo Baby, vamos a repetir lo que digas mi nombre Que yo soy tu hombre Dime cuándo, baby Dime cuándo y dónde Quiero serlo como ayer Que sea mi mujer Te quiero recorrer Te quiero complacer Hasta el amanecer Dime quién te va a amar como yo Dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos Cuando te besan otros labios Dime si ahora sientes lo mismo Baby, cuando estabas conmigo Nadie me da esos besos que tú me das Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita lo digo Y si tú quieres que yo siga, sigo Ay, no me mires así Que eso me enamora Tu boca me llama a todas horas Vámonos esta noche que es prometedora Si me das el chance te devoro toda Ay, mamacita Será, será, será que tú te vengas Será, será, será Pa' mi casa y te quedas dormir conmigo Te doy besitos de los viejas que los pido Mamacita Dime quién te va a amar como yo Dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos Cuando te besan otros labios Dime si ahora sientes lo mismo Baby, cuando estabas conmigo Nadie me da esos besos que tú me das Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Desde los piecitos hasta el ombligo Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita al ombligo Y si tú quieres que yo siga sigo Y si tú quieres que yo siga sigo Siempre dañas el momento con lo mismo Ya no sé qué hacer para que puedas entender Es momento de que dejes tu egoísmo Y no apague la luma que sin ropa que te quiero ver Enséñame tu show que yo soy tu mejor audiencia Prende la luz y regálame una nueva experiencia Si tú supieras el monumento de cuerpo que tienes No te acomplejaría cuando veas a otra mujer Tú tienes lo que necesito Para mí eres suficiente Tú me enloqueces en natural A ti no te hacen falta trucos de belleza Lo superficial a mí no me interesa No hay que ser modelo para ser perfecta Prometo tratarte con delicadeza A ti no te hacen falta trucos de belleza Lo superficial a mí no me interesa No hay que ser modelo para ser perfecta Prometo tratarte con delicadeza Y dale, préndeme la luz que esta noche baby Yo a titearé el amor entre rosas y velas Más ya tú eras, no olvidarás quién soy Quitémonos la ropa y deja ya ese miedo baby Del uno al diez te doy un ciento, eres perfecta lady Cuerpo es tentación pura, tú matas con tu figura Y me impida a pegarle a quererte llevar con buen sexo Como un astronauta a la luna Quitémonos la ropa y deja ya ese miedo baby Del uno al diez te doy un ciento, eres perfecta lady Tú tienes lo que necesito para mí eres suficiente Tú me enloqueces el natural A ti no te hacen falta trucos de belleza Lo superficial a mí no me interesa No hay que ser modelo para ser perfecta Prometo tratarte con delicadeza Y a ti no te hacen falta trucos de belleza Lo superficial ya a mí no me interesa Es que es el modelo para ser perfecta Prometo tratarte con delicadeza Baby tú me subes la temperatura Y me bajas la tensión, me llevas a la altura Ey, yo te muerdo el cuello y mueve la cintura No tienes nada que temer conmigo, tú te fugas Sin ningún tipo de maquillaje mami te ves bien Tus ojos verdes son un viaje VIP al Eden Todas tus amigas quieren estar conmigo también Pero te soy sincero, solo tengo ojos pa' usted Ey, heavy heavy mi mujer, ey Yo de Nike y a Chanel, ey Siempre me la quiere hacer Le hablo a lo vivo y le erizo la piel, ey Dice que yo soy su papi Y al tartanaje como un macerati Cuando lo hacemos ya se pone rojo así como el loco de Cincinnati Tú tienes lo que necesito, para mí eres suficiente Tú me enloqueces el natural A ti no te hacen falta trucos de belleza Lo superficial a mí no me interesa No hay que ser modelo para ser perfecta Prometo tratarte con delicadeza Con delicadeza Con delicadeza El santo fimeo Dímelo true Chino Chino Tengo ganas de tu cuerpo De tenerlo como ayer Tengo ganas de esos labios De mocarlos como ayer Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita al ombligo De la boquita al ombligo Tengo ganas de besarme contigo Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita al ombligo Y si tú quieres que yo siga sigo Baby vamos a repetir lo que digas mi nombre Que yo soy tu hombre Dime cuándo baby Dime cuándo y dónde Quiero hacerlo como ayer Que sea mi mujer Te quiero recorrer Te quiero complacer Hasta el amanecer Dime quién te va a amar como yo Dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos Cuando te besan otros labios Dime si ahora sientes lo mismo Baby cuando estabas conmigo Nadie me de esos besos que tú me das Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita al ombligo Y si tú quieres que yo siga sigo Ay no me mires así que eso me enamora Tu boca me llama a todas horas Vámonos esta noche que es prometedora Si me das el chance te devoro toda Ay mamacita Será, será, será que tú te vengas Será, será, será pa' mi casa Y te quedé a dormir conmigo Te doy besito de los viejas que lo pido Papacita Dime quién te va a amar como yo Dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos Cuando te besan otros labios Dime si ahora sientes lo mismo Baby cuando estabas conmigo Nadie me de esos besos que tú me das Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Desde los piecitos hasta el ombligo Mamacita Tengo ganas de dormir a tu lado Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio De la boquita al ombligo Y si tú quieres que yo siga, sigo Quieres que siga, sigo La Z y la L Si quieren que siga, sigo Sayon Hilenos con el Chino Uh, uh, hoy mamacito Será, 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 será Será, 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 será No, no sé cómo lo hacemos No, no sé cómo lo hacemos Todo era cuestión de tiempo Yo sabía que iba a tenerte de frente algún día Y ahora que te tengo Veo que si era verdad todo lo que me decían Chiré de tu encanto De ti me quiero enamorar Dime hasta cuándo Cuánto tengo que esperar Me gusta tu boquita Cuando te acerques no lo puedo evitar Lo que me permitas Que te quiero besar Que te quiero besar Dame la oportunidad Besito nada más Desde que te vi yo supe que eras tú la que Me va enamorar y también me va enloquecer Baby no te suelto contigo esto es perfecto Tú me sacas del aburrimiento cuando vamos pa'l party party Miéntela a tu daddy daddy Dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pares Vamos pa'l party party Miéntela a tu daddy daddy Dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pares Me gusta tu boquita Cuando te acercas no lo puedo evitar Que me permitas De tus daños yo quiero probar Dame la oportunidad Yo te quiero besar Dame la oportunidad Besito nada más Me gusta tu boquita Cuando te acercas no lo puedo evitar Que me permitas De tus labios yo quiero probar Dame la oportunidad Que te quiero besar Dame la oportunidad Besito nada más Yo solo quiero saber Si tus labios saben a mi Besito nada más Yo no te pido mucho Dame por favor Lo que tú quieres bebé Dame love Give me your love Yo no quiero nada Solo pido tu amor Dame love Give me your love No te pido nada Solo dame tu amor Party party Miéntela a tu daddy daddy Dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pares Vamos pa'l party party Miéntela a tu daddy daddy Dile que vas pa' casa a tu amiga Sigue y no te pares Party party Ja Esto es podata Chino mi anda Chino De la voz que a ti te encanta Esto es podata baby Me gusta tu boquita Es de santofrenio Cuando te acercas no lo puedo evitar El auténtico Que me gustas De tus labios yo quiero probar Dame la oportunidad Que te quiero besar Dame la oportunidad Un besito nada mas Ya no es igual Estar contigo es sobrenatural Si voy a morir Quisiera terminar dentro de ti Porque se siente rico cuando nos besamos Y se enciende una llama cuando nos tocamos Y nos provoca entrar sin ropa Así desnudo como Dios nos trajo Porque se siente rico cuando nos besamos Y se enciende una llama cuando nos tocamos Y nos provoca entrar sin ropa Así desnudo como Dios nos trajo Tú, tú me llevas Como el aire Tú me elevas Yo voy mojando Como el agua Tu sistema Así yo quiero correr Bajando sobre tu piel Y aterrizar debajo de tu ombligo Déjame ser quien te dé Besito el amanecer Que todos sepan que tú estás conmigo Pide lo que quieras esta noche Que voy a estar contigo hasta que te estás noche Déjame recorrerte Llenarte de placer Llenarte de placer Porque se siente rico cuando nos besamos Y se enciende una llama cuando nos tocamos Y nos provoca estar sin rompa Así desnudo como Dios nos trajo Porque se siente rico cuando nos besamos Y se enciende la llama cuando nos tocamos Y nos provoca estar sin rompa Así desnudo como Dios nos trajo Baby Tú, tú me llevas Como el aire Tú me elevas Yo voy mojando Como el agua Tu sistema Yo necesito Que me acompañe hasta el infinito No te preocupes mami que yo invito Y la pasamos rico Y la pasamos rico tú y yo No te estoy mintiendo Pero te entiendo Sé que no es normal lo que estamos sintiendo Solo confía y deja que te lleve Pa' que conmigo tu cuerpo se eleve Baby Tú, tú me llevas Chino Miranda Como el aire Tú me elevas De la voz que a ti te encanta Yo voy mojando Archipeña Como el agua Tu sistema Eric Canty Humildemente Chino Miranda El de la voz que a ti te encanta Archipeña Con la lírica de Cáceres Yo necesito Que me acompañe hasta el infinito No te preocupes mami que yo invito Y la pasamos rico y la pasamos rico tú No te preocupes mami que yo invito a la vida Dímelo, si mi son te apaga ese dolor que estabas sintiendo Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar, ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz, a todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Pa' que nos cuide este amor Sobre lo yo le canto, pa' que nos cuide este amor Voy a decirte a la cara todo lo que siento Melodías que traje para ti, agradezco todo lo que me diste Todo lo que soy es gracias a ti No te rindas que vamos pa'lante Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar, ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Pa' que nos cuide este amor Pa' que nos dé una ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Que bonita que está mi flor Es que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que se va Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz No hay que pensar pa' cambiar, ya te ha llegado la hora Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo Y que se escuche tu voz A todo el mundo le canto Pa' que nos vaya mejor Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que sea bonita que está mi flor El que calla no goza esta ilusión Hoy las flores las traigo yo Pa' que viene y pa' que se va Pa' que sea bonita que está mi flor Vamos a la calle pa' que nos cuides ya No te rindas, que vamos pa'lante Chino Miranda y Carlos Vales Con esos versos que son de corazón No es para mí, ni para vos Es para todos que canto esta canción No es para mí, ni para vos Con esos versos que son de mi corazón Vamos a la calle Yeah Casanova Chino Acepto soy yo El que llama te escribe Y a veces te deja mensajes Y soy yo El que se muere por enamorarte Quiero saber Si tenemos una cita Tú y yo pegadito y bailamos Quiero saber Si te escapas conmigo El lugar donde nunca has estado Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita Una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita Una nena así como tú Déjame saber de ti Quiero conocerte más Dale, ven, pégate a mí Matemos la curiosidad Vámonos junto a París Niña, no lo niegues más Solo dame una señal Y si tú quieres amor Nos vamos directo tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza y se pone mejor Y si quieres amor Nos vamos directo tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza y se pone mejor Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita Una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita Una nena así como tú Ando buscando una niña bonita como tú El que me gusta tanto Tu carita y tu actitud Quiero saber Si tenemos una cita tú y yo pegadita y bailamos Quiero saber Si te escapas conmigo Un lugar donde nunca has estado Y si tú quieres amor Nos vamos directo tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza y se pone mejor Y si quieres amor Nos vamos directo tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza y se pone mejor Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita Una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita Una nena así como tú Acepto soy yo El que llama te escribe Y a veces te deja mensajes Y soy yo El que se muere por enamorarte Quiero saber Si tenemos una cita tú y yo pegadita y bailamos Quiero saber Si te escapas conmigo Un lugar donde nunca has estado Yeah, yeah Agustín Casanova Chino Miranda El de la voz que a ti te encanta Uruguay y Venezuela F-Santo Fimio MG Selecta Vamos pa' encima Yeah, yeah Yeah, yeah Chino Miranda Con la quemada Holga Todavía no entiendo Lo que me pasó Yo estaba tomando una copa Y cuando llegaste a la noche le cambio el sabor Luego de unas horas Ya no era yo Me comí tu boca mientras te decía Baby Buscamos un lugar mejor Aquí no Y mientras te iba yo besando por cada rincón Me repetía, baby Por favor Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas No me digas nada No me des explicación Si aquí nació Aquí murió Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas Yeah, yeah Yeah, yeah Sube tu mano Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas Baby Lo que pase aquí se queda Me dijiste que eras soltera Y decimos a mi manera Yeah Yo tengo lo que te desespera Baby déjala espera y vamos a hacerlo lento Tú sabes que me encanta tu movimiento Cuando tú te activas con el flow Violento Baby presiento Que te va a gustar este acontecimiento Lo hacemos lento Tú sabes que me encanta tu movimiento Cuando tú te activas con el flow Violento Baby presiento Que te va a gustar este acontecimiento Yeah No me digas nada No me des explicación Si aquí nació Aquí murió Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas No me digas nada No me des explicación Si aquí nació Aquí murió Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas Como en Las Vegas Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas Lo que pase aquí Aquí se queda Como en Las Vegas Dentro del elevador Cuando la puerta cerró Desatamos la locura Y el loco se nos va a la luna 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 Y eso no hablaremos nunca Hey Chico mirada 1, 2, 3 Vamos a hacerlo lento Tú sabes que me encanta tu movimiento Cuando tú te activas con el flow Violento Baby presiento Que te va a gustar este acontecimiento Lo hacemos lento Tú sabes que me encanta tu movimiento Cuando tú te activas con el flow Violento Baby presiento Que te va a gustar este acontecimiento Yeah Yeah Chico mirada Con la que manda Yo 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 Tengo Yo Yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo El yoga, este ritmo es para una noche loca Quiero bailar contigo, quiero bailar contigo La noche la sientes como aburrida y quieres moverte Yo tengo el ritmo que te conviene Toma un tequila hasta que acabes Baby suéltate, vamos hasta el amanecer Pa' que mueva la cadera, se ha casado o sea soltera O lo hacemos a mi manera, chino tribalos que te desesperan Yo quiero que bailes y desate tu cuerpo por toda la discoteca La noche completa, la noche completa Siente como tiembla el piso, weh, eh, eh, eh Cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, weh, eh, eh, eh Siente como tiembla el piso, weh, eh, eh, eh Cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, weh, eh, eh, eh Yo quiero todo lo que necesito Yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo Dame que de ti yo soy adicto Yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo Tú ya sabes lo que quiero Trae pa' acá todo ese cuerpo Yo probé de tu helado Y quedé enviciado Sienta tu maldad Que se sepa la verdad Si te quedas, ma' yo te voy a enamorar, yeah Siente como tiembla el piso, weh, eh, eh, eh Cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, weh, eh, eh, eh Siente como tiembla el piso, weh, eh, eh, eh Cintura pa' atrás y la mano pa'l piso, weh, eh, eh, eh Tienes todo lo que necesito Yo quiero bailar contigo, quiero bailar contigo Dame que de ti yo soy adicto Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Tú tienes todo lo que necesito Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Dame que de ti yo soy adicto Yo quiero bailar contigo Quiero bailar contigo ¡La locura! Aquí va a Monterrey Chino Miranda Nosotros dictamos la ley Venimos de banda El Yoba Rebochándome Longside Yo más duro de Venezuela Y México El Yoba Dímelo Paula Esto es pa' todas las baby The Swaggin' Axe Troyes Chino Miranda Trevamos de rey Nos fuimos Unicamente tú Eres el todo de mi ser Only you mami Only you Porque al faltarme tu querer Me muero de inquietud Yo estaba triste Metí en un hueco donde no había luz Llorando a cántaro cual baby sin niño Jesús Viviendo un calvario en el barrio Pensándote a diario Acompañado solo con mi hija o sobre el escenario Eso fui un beta Que digo vete Eso fui un gran Beethoven Cuando viéndome a los ojos Tú me dijiste gay no Era aquel día Donde me sumergí en la melancolía Entre Ron María Depresión y la casa vacía No dormía Salía Ikea a despecar la mente Pero rápidamente Tu recuerdo salía de repente Y yo estúpidamente Haciéndome el indiferente Cuando por dentro me estaba Muriendo literalmente No babe Que nadie sabe lo grave que estuve Cuando me caí de las nubes Minec y perdí las llaves de tu cora Mírame ahora Ahora soy yo el que implora Y el que aflora Estos sentimientos hacia ti mi señora Tú De mi amor la preferida Eres única en mi vida Nomás tú Tú Eres alma de mi alma La que perturba la calma Y la inquietud Eso es así, that's right Sólo tú Eres la que posee esa virtud De hacer que yo reflexione Y cambie la mala actitud Sólo tú Eres la que me produce inquietud Y me da tranquilidad Como Bot con su reggae en root Sólo tú Manejas el style y ese loot Que combina con tu sexy swing Y con tus tattoos Sólo tú A mi vida le das que ese plus It's true I love you Sigiri bakiribu Oye la abuel Tú tienes el poder de hacerme ver Los detalles pa' corregir los errores del ayer Vivo trauma y perturba mi calma Alma de mi alma Mi yo se desarma Cuando me falta tu querer Oye la abuel Que lance la primera piedra Que el hombre que no ha sufrido Por el amor de una mujer ¿Qué vamos a hacer? Si no te quiero perder Tú eras mi centro Y mi complemento El todo de mi ser Ven Ven Que la dicha nos espera Mas no tornes en quimera Esa ilusión Ven Y juntemos nuestras vidas Para que vivan unidas En un solo corazón Oye mujer Sabes que para mi No hay otro amor como tu amor Ok Ni nada igual a la pasión Que en realidad Siento yo por ti No hay otro amor como tu amor 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 Gracias. 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 Gracias.